Vamos a recibir a Laurita Petrucchi, bienvenida Laurita, ¿cómo estás? Presidenta Crisálida, socia fundadora, la genia por excelencia, como dicen tus camadas y colaboradoras. Qué interesante todo lo que han hecho este año, pero antes de empezar sé que tenés un pedido urgente. Sí, por favor a la municipalidad, a obras sanitarias, que vayan a arreglar el tema del agua en calle, tenés la dirección. Ahora lo estoy viendo, es calle Onésimo Leguizamón, 1944, hay un número de expediente que es el 3.226.778, entre Barrenechea y Las Magnolias. Laura te pone, en la escuela es Ricardo López Jordán, 21 años, tiene el chico el 6 de mayo 2020, tiene desde ahí un tumor lumbar dorsal, tenía alojado un poco en la médula, por eso quedó con problemas de esfínteres y también está en mi pléjico, de cintura para abajo, aunque de a poco está recuperándose para poder dar unos pasos, ya, pero lo de esfínteres todavía no se ha recuperado. ¿Qué pasa, cómo se llama este chico que tiene este problema de 21 años? Nosotros lo estamos acompañando desde que se operó, tenía 19 años cuando lo operaron y quedó en mi pléjico. Bueno, con mucho esfuerzo empezó a caminar de a poco, ahora terminó la escuela, está terminando la secundaria, con una docente domiciliaria, un profesor que iba a la casa, lo ayudó muchísimo de la escuela hospitalaria y domiciliaria, y hoy tiene la colación y la mamá no lo puede bañar para ir a la escuela, porque hace tres días que están sin agua. Entonces, hoy me escribió, nosotros todo el tiempo le estamos ayudando con alimentos, con pañales, no tienen obra social, tienen una serie de complicaciones, como la mayoría de las personas que atraviesan esta situación y que nosotros estamos ahí siempre colaborando con las familias. Así que le pido a la gente de Obras Sanitarias si puede ir a solucionar el problema del barrio La Miragrosa, para que Rodrigo pueda ir a la recepción que es hoy. O sea que es hoy la recepción y no tiene para bañarse, lo tienen que bañar, lo tienen que arreglar. Hace tres días, tres días que están sin agua. Y la mamá ha hecho varias veces el reclamo al 147. Que le lleven un camioncito atmosférico hasta agarrar la solución de fondo, algo, ¿no? Bueno, gracias por el pedido. Eso te pidieron de manera solidaria cuando estabas viniendo para acá. Sí, 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 porque siempre estamos en contacto y todos los meses vienen a buscar el bolsón de alimentos que le entregamos. Bueno, a los chicos de Obras Sanitarias Municipales, entonces, el expediente es el 3.226.778, de Casa Leguizamón, 1944. Esa es la vivienda, ¿sí? De Rodrigo. Por favor, lo necesita para hoy, que es un día el más especial de todos, ¿sí? Sí, sí, con todo el sacrificio, con todo lo que le costó terminar la secundaria. No se puede perder hoy la colación. No, claro que no, no lo va a perder. Quedate tranquila. Bueno, qué hermosas agendas. Contame un poquito, es la primera vez que lo hacen, cómo nace esta idea. Es el tercer año consecutivo que hacemos las agendas. Que tienen en su frente los departamentos de los niños y adolescentes. Cuando empezás, unas hermosas fotos. Bueno, un sponsor como Seguro de Rivadavia, que también da una mano. Todo lo que hacen en los departamentos, cómo colaborar, las actividades que hacen en fotografía, la alegría de los chicos, ¿sí? Esta agenda pertenece a calendario 2023-2024. Sí. Están hermosas las agendas, ¿sí? Está muy bueno, ¿eh? Realmente. Además, con distintos motivos, todo. Que los estamos viendo en pantalla. ¿Cómo nació esta idea? Contanos un poquito, a ver. Y esta idea surgió hace tres años tratando de conseguir recursos para seguir la construcción y seguir colaborando con las familias, que casi todos van a Buenos Aires a hacer el tratamiento, sobre todo los niños menores a 15 años. Y, bueno, con el dinero recaudado es para pagar pasajes, alojamiento en Buenos Aires, que es para... ahora tenemos una nenita que en breve te voy a pedir también que nos ayuden con los medios, porque tiene que cambiarse la prótesis ocular, tenía un retinoblastoma, le amputaron el ojo, y la prótesis sale 600.000 pesos. Ah, papá. Y es muy difícil, ¿no? Conseguir los fondos. Así que, bueno, todo lo que nosotros recaudamos es justamente para ayudar a estas familias y a los chicos a que tengan la mejor calidad de vida posible. Te voy a hacer una pregunta, porque soy una asocia fundadora de Crisálida. ¿Por qué decidiste emprender este camino? Cuando falleció mi hijo. Sí. Porque no todo el mundo lo sabe. Sí. ¿Y eso fue hace...? 14 años. ¿Y a partir de ahí lo empezaste a hacer desde ese momento o antes? Yo antes estaba en la fundación FAER, la verdad que me ayudaron muchísimo. Yo cuando les planteé ampliar el objeto, porque ellos solamente acompañan a personas con leucemia, a niños y adultos, y me dijeron, mira, te ayudamos a armar otra fundación si vos querés, pero el objeto no lo vamos a cambiar, porque nuestros hijos murieron de leucemia. Entonces así fue que empecé con otra mamá que falleció el año pasado, en diciembre, Noemí Johnston, a pensar en hacer otra fundación, y también estaba la doctora Peserico, que era la pediatra de mi hijo. A Fernanda en el 2011 le creamos el servicio de cuidados paliativos en el Hospital de Niños San Roque, y decidimos después abocarnos directamente a los chicos con tumores sólidos, que son los que no tienen cobertura, que no hay ninguna institución que esté acompañando ese proceso de la salud de enfermedad, y bueno, armamos Crisálida. Y de a poco conseguimos el predio. Armamos, porque hubo otras mamás que en tu mismo... Claro, con Noemí Johnston, que falleció el año pasado, que se había muerto su hija hacía un año, cuando empezamos con la fundación, y yo empecé a pensar en la fundación al mes más o menos de que murió Ignacio. ¿Por qué? ¿Por qué algo tenías que hacer? Sí, 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 porque cuando se lo planteé a la gente de FAER y me dijeron, te ayudamos a armar otra fundación, porque no vamos a cambiar el objeto, y yo dije, bueno, tengo que, urgente, empezar a hacer algo. Y así fue como empecé. Empecé a hablar de amigos, a gente que me acompañara, y la verdad, mucha gente me ayudó. Muchísima gente. Y se siguen sumando, y siguen ayudando. Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Tenemos un grupo fijo de voluntarios que hace muchísimos años que nos acompañan, por suerte, porque tener voluntarios golondrinas no te sirve mucho, porque no podés tener una formación, no podés tener una comunicación común. Además requiere estabilidad por el mismo proceso de los chicos. Totalmente, y mucha capacitación. Y nosotros año a año nos estamos capacitando, traemos profesionales de Buenos Aires, del Garrahan, tenemos nuestros psicólogos que todo el tiempo nos están dando cursos y hacemos reuniones mensuales. Entonces tener un grupo estable te da cierta tranquilidad de que la gente está capacitada, está formada, y también cuida la salud mental, tanto del chico que va a visitar como la del propio voluntario, porque eso es fundamental. Sobre todo cuando un chico muere, ¿no? Que todo el equipo tiene un bajón bastante importante y es muy difícil después seguir y sobreponerse, nos lleva un tiempo. Y superando, que no se supera nunca, pero conviviendo con el dolor de la pérdida de un hijo, yo esto te lo hago con el mayor de los reconocimientos porque lo he dicho en reiteradas oportunidades que yo no estaría capacitado para aguantar tanto dolor. No estoy capacitado, lo reconozco, es mi límite. Conviviendo con el dolor del fallecimiento de tu hijo, lo que uno en principio piensa es tratar de escaparse o tratar de olvidar, calmar esa pena. ¿Te fue sanador, te ha sido sanador emprender este rumbo y compartir también tu pena junto a la pena de otras madres que están pasando la misma situación o padres? Sí, creo que sí. Sí, era como que yo necesitaba seguir hablando del tema como para tenerlo Ignacio presente todo el tiempo. Necesitabas seguir hablando de este tema para tener a tu hijo presente. O sea, es en nombre de tu hijo todo lo que haces. Total. Sí. Sí, sí. ¿Vos te psicoanalizaste alguna vez con todo esto? Sí, toda la vida. ¿Y esto te lo recomendaban los profesionales? Sí, mi psicóloga me acompañó muchísimo, muchísimo porque todo el tiempo lo estaba hablando con ella y me apuntaló cualquier cantidad. O viste la misión que tiene cada persona en su vida, ¿no? Sí. Evidentemente por algo suceden las cosas. Sí, he tenido mis bajones. Hace dos años, tres años atrás dejé la fundación dos años y volví porque es mi lugar. Es tu lugar. Sí. Necesitabas volver a decir también. También imagino un poco en lo que contabas, ¿no? Con esta capacitación de los voluntarios, de la importancia de tener un grupo humano que esté acompañando con todos estos procesos y cuando aparecen estos momentos así que vos marcás, que es natural que duela cuando fallece alguno de los chicos, bueno, que tengan vínculos así, tan fuertes, en el sentido de cómo después salir adelante, no acompañarse, darse energías entre ustedes también, me imagino, porque no es sencillo. Sí, porque es algo que no se puede naturalizar. Vos no naturalizás el dolor ajeno y menos de un chico. No, no, de ninguna manera. Y ves a la mamá sufriendo y al hermanito y al papá y la verdad que es desgarrador. Pero por otro lado, recibís tanta satisfacción de la gente que es tan agradecida y que vos ves que su calidad de vida mejora cuando vos lo acompañás, cuando le alcanzás un bolsón de alimentos, pues a veces no tienen ni siquiera para comer o están desesperados y no tienen para comprar un pasaje. El chico tiene que internarse ya en el Garrahan y vamos y le compramos el pasaje y le damos plata para que estén en Buenos Aires. Nosotros mensualmente le transferimos a las familias 10 mil pesos. Es nada, pero es lo que podemos. Entonces, estamos tratando justamente de aumentar ese viático que le pagamos mensualmente para que tengan para remis, para comer algo, para comprar. A veces el chico tiene ganas de tomar una gaseosa y la mamá no le puede comprar. Y es desgarrador, es desolador, tener tu hijo que está enfermo. Para que estés en ese momento, no le podés ni un gusto darte. Hace poco en la Cámara de Diputados se aprobó justamente la ley Felipe que es para acompañar justamente a niños que son pacientes oncológicos. Me imagino también ustedes cómo habrán tomado esta noticia de que haya un lugar estatal que empiece a acompañar también estos procesos. Por esto que vos marcás familias que tienen que ir de la nada a Buenos Aires, que tienen que pagar pasajes, que tienen que conseguir una estadía. Todo eso, uno lo dice, bueno, se resuelve. Bueno, pero tenés que tener la plata. Totalmente. Sí, nosotros estuvimos acompañando el proceso de la ley. Y nos reunimos varias veces con los papás de Felipe. Y la verdad que sí, sobre todo Entre Ríos, que deriva casi todos los chicos con tumores sólidos, que acá no se atienden, y que aparte no tienen un alojamiento allá. La casa de Entre Ríos hace años que dejó de alojarlos. Antes tenía el hogar Evita y hace años que dejó de funcionar. Entonces esos papás andan peregrinando, viendo dónde paran, dónde se alojan. La casa Garrahan no tiene la capacidad para albergar a todo el país. A todo el país. Pero Entre Ríos es la provincia que más deriva. Porque no tenemos una sala de oncología propia para tumores sólidos, que es lo que nosotros queremos construir en nuestro predio. Vamos avanzando muy lentamente porque no conseguimos los recursos. Pero el gran anhelo nuestro es tener esa sala de oncología. Laurita, gracias por estar siempre, firme. Como siempre, que siempre están dándonos un espacio. No, no, gracias a ustedes. Nosotros con el laburo que hacen ustedes, lo mínimo que podemos hacer es darle, iluminarlos un poquito en todo lo que van haciendo. Gracias. Laura, ¿cómo hacemos con las agendas? ¿Dónde las compro? ¿Dónde colaboro? ¿Compro en paquete? ¿Empresas pueden comprar 10.000? Ojalá. No, fuera de bromas te pregunto. Para sus empleados, ojalá. Sí, sí. Sí. ¿Tenemos capacidad? Sí, compré 200 este año. No digas nada. Para vender. Pero bueno, ¿son 200 las que tenemos que vender? Sí, 200. Te quedaste corta, ¿eh? Bueno, ¿cómo hacemos para comprar las 200? Atención en Erza, atención Giafas, atención muchachos, ¿eh? Claro. Claro, viejo. Atención municipio, vamos. Con las lindas que están. Salen, salen y alguno que quede revoleando, un par te compro yo. ¿Cómo estamos con esto? A ver. Bueno, de lunes a viernes, de 17 a 19, en San Luis 435, que está nuestra fundación, y si no, nos llaman por teléfono y vemos de qué manera se la alcanzamos. Hecho entonces. Gracias, Laura, por lo presente. Gracias. Acá está preguntando un televidente que está mirando el programa si también, por ejemplo, hacen mates así para vender. Lo hicimos como obsequiosos mates. Ajá. No para vender. Bueno. La próxima. Pero los invitamos. La próxima. La próxima. Por supuesto que también se...